En las esquinas del cuadrilátero, aquí está Saúl Canelo Álvarez, el señor Chepo Reynoso, Eddie Reynoso, afinando los últimos detalles, precisamente camino a la pelea contra Cano. Ándale, suéltala mi Chepo, suéltala. Se acaba la pelea. Desde luego, el buen ánimo que tiene Saúl con Eddie, con el Chepo, se denota en cada una de las miradas que intercambian, por supuesto en el trabajo que han establecido. Saúl lo señala, no es mi equipo de trabajo, es mi familia. Así es como se siente Saúl Canelo. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el programa de trabajo! ¡Y por atención a todos los medios! ¡Tiempo! Las grandes carteleras estuvieron fundamentadas con la presencia de Óscar de la Hoya Ahora es Canelo Álvarez Te ves muy rápido, Canelo Te ves muy rápido Ok, ya ¿Listo? ¡Precisión! ¡Precisión! ¿Cómo lo ves? ¡Lo veo con movilidad! ¡Gracias a Dios! ¡Fuerza! So, there you have it Another great video for ES News For ESNewsReport.com I'm Elie Secback, reporting And you can follow me on Twitter At Secback, and you can follow me on Instagram At Elie Secback